Vivir en el pasado es morir en el presente. ¿Quién dijo eso? Tú lo dijiste. Bill Belichick. Me encanta que me quieran la pata. Bien, conseguiremos hierba. Dios te bendiga, hijo. Demonios, eso fue rápido. Hola. Hola, Ana. Hola, Chili, ¿cómo estás? Bien, qué gusto verte. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba pasando por aquí y decidí venir a saludarlos a Roger y a ti. Pues estamos bien. ¿Dónde está Jogi? Ah, bueno, está... ya sabes... Oh, rayos. Hogan está en la biblioteca. Disculpa. Oye, papá, ¿en qué mes estamos? Mayo. Nunca vas a pasar. ¡Maldita! Ana, ¿estás bien? ¡Estás suelto! ¡Estás suelto! ¡Venga, el correo, ya va! ¡Está bajando por la escalera del este! ¡Hola, Jogi! Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo está todo? Muy bien. Bien, sí. ¿Qué me dices? Todo bien, el trabajo. Estoy pasando por un... ¿Seguro? Sí, todo bien, todo bien. Oye, por cierto, no metas a tu esposa en esto, hermano. Te lo suplico. Es demasiado intensa para el juego. Tienes envidia porque es muy buena. Es mi arma secreta. Y funcionó. Te atrapamos. ¿Estoy atrapado? Sí. ¿Así? ¡Demonio, sí! ¡Demonio! 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 ¡Esto es basura, chiquitín! No! Disculpe señora Marty, voy a pasar, voy a pasar. Perdón, perdón, perdón. Lo siento, lo siento. Guau, gracias. Atrápalo Andy. No, 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 no. Oh, mierda. ¿Estás bien, viejo? Muy bien, bien. Hoy no me atraparás, viejo. No voy a perder. Solo hay un problema, chile. Así cual es. Yo no soy. ¿A qué te refieres con eso? ¡Soy yo, desgraciado! ¡Te atrapé! Levántate. No puede ser. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Te golpeaste bastante fuerte, guau. Bueno, creí que había escapado. Muy bien. Te preparo y yo te derribé. Qué maravilla. Bueno, fue justo, ahora soy yo, ¿verdad? Sí. Ahora tú atrapas. No. Sí. No. No lo acepto. No, yo no, no. No. Yo no. Oigan, ya estamos muy viejos. No, basta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hijo de puta, eso fue un golpe bajo. Tranquilo. Enloqueciste y ahora eres tú. Soy yo, estregua, estregua, estregua. Está bien, estregua. Hecho. Esto ya no es sobre nosotros. Este año será ayer. No, no tocaremos ayer. Es la cuestión, yo digo lo mismo. Tenemos un plan. Oigan, chicos, ya es tarde. Es tan intensa, lo lleva demasiado lejos. ¿Saben qué? De no ser por mí, estarían ebrios todo el día jugando golfito con niños. Yo sé dónde está Sable. A la auto, señorita. Iremos al aeropuerto, así que trae una maleta, una... Estoy bien. ¡Vámonos! ¿En serio? No necesita nada, eso es bueno.